Ya estamos en vivo de nuevo. Esa es la tercera charla pulquera en el Tinacal Virtual, con motivo de nuestro décimo aniversario, el colectivo Tinacal. Esta vez invitamos a nuestra amiga Corina Salazar. Ella la conocimos en el primer congreso del Magal y el Pulque allá en Hidalgo. Ahí fue donde nos conocimos y ha sido parte de la familia pulquera que hemos estado construyendo en esos años. Y pues ella es artista visual y ha trabajado muchas cosas sobre el Magal y el Pulque y sobre otras cuestiones que ahorita nos va a platicar. Entonces, muchas gracias Corina por haber aceptado esta invitación a que participaras con nosotros en nuestra charla pulquera. La primera fue con Javier, la segunda con Raúl, la tercera contigo. Esperamos que toda la gente que nos esté viendo en vivo pueda hacer preguntas, comentarios aquí para interactuar en estos tiempos de contingencia donde no podemos juntarnos mucho para ver Pulque, pero sí para platicar por lo menos. Entonces, pues bienvenida Corina. Gracias Ángel. Gracias Ulises. Entonces, pues bien contenta porque me hayan invitado, nervioso algo, pero muy contenta de formar parte de la familia pulquera, de conocerlos a ustedes. Siento bien raro estarme viendo a mí misma cuando estoy hablando con no sé quién. Y bueno, gracias por escuchar, gracias por invitarme y felicidades por los 10 años y todo el trabajo que han hecho. ¿Continúa hablando? Bueno, me decían que de qué manera, a ver, me contaban de qué manera me introdujo este mundo del Pulque, que me siento muy afortunada de formar parte de esta familia. Pues siempre fue por la tesis, la tesis que elegí el tema del Pulque. Y siempre diré que gracias a Jerónimo García, que fue el que me comentó que hiciera el trabajo del maguey, hice mi servicio social en la sierra norte de Huaytlalpan. Y ahí estuve muy cerca de los campesinos y cerca de todo este misticismo de que el viento sopla y que si es el mal del aire y tantas historias que platican. La muerte la vi ahí en el panteón seguido, se moría alguien. Me acuerdo que una vez estábamos ahí en el panteón y sentía la presencia de un señor flaco alto atrás de mí y resulta que era el maíz, ¿no? Entonces siempre cosas así muy raras, ¿no? Entonces una cosa cercana, estamos muy cercanas a la tierra, hay mucha gente que la trabaja. Quería hacerlo en relación con eso, mi tesis, trabajo de tesis, y me mandó a volar casi casi y me decía que hiciera la etiqueta, algo gráfico. Bueno, la cosa es que no encontraba el tema, que tenía que sintetizarlo. Y Jerónimo me dijo que lo hiciera del maguey. Y entonces yo pensé en el maguey, no, se me hizo un libro de biología y se me hacía medio aburridón. Y entonces ya con el maguey, también. Lo fui a conocer en Cholula, acá en Cuernavaca, realmente, casi totalmente, no sé, los ochentas, pues empezó, no era algo que era el centro de Cuernavaca, no creciera con mi mamá, con mi, este, mi me encantaba, pero pues ya realmente platicaba mucho, ¿no? Entonces Lula, donde Pulque seguía bastante presencia, mis amigos, este, Aurora Aguilar, y la bandita Paulina, el Carlos, y siempre estaba en Pulque. Les agradezco mucho, les agradezco toda la bandita que me llevó a Lula, el ambiente, entonces de repente, pues el Pulque se hacía presente, y de repente era así como que el tema que hubo en la gente, porque era el maguey de la frente, el Pulque de la mano, y era así como, ¿de qué hacerlo? Pues del Pulque, porque el Pulque realmente no lo conocía, porque era difícil pensar en un feo, de un castoso, entonces, el tema del Pulque, Rolf me decía que lo hiciera, que terminé eso, pero tal, buena onda que me, este... ¿Ya está mejor? Estamos teniendo un poco de problemas con el audio, no sé, se entrecorta un poco, pero creo que ya, ya se escucha mejor. A ver, Cori, ¿puedes continuar? A ver. Ah, sí, aquí se pierde, ¿o qué? Ya. Sí. Ahí me vuelve a decir. Y entonces, bueno, que, que... Yo que pude dedicar, este, mi investigación al Pulque, y este señor, este, Víctor Flores, de ahí, del encierro, me decía que si quería conocer al Pulque, que me fuera a Nanacamilpa, y empecé a meterme en ese mundo del maguey, yo amo el maguey, me he enseñado mucho el maguey, y este, con unas carnalitas, con Alirrut, con Catalina, que nos lanzamos allá en Nanacamilpa, que fuimos a la hacienda, ¿no? Pues muy padre, me dediqué, ya se me estaba olvidando que tenía que hacer una tesis, ¿no? Tenía que concentrar todo eso en un trabajo gráfico, y entonces salió este libro, se llama Somos hijos del maguey. Y este, que tiene papel picado, es un, resultó un libro, pues, medio caro de hacer, en realidad, por el papel, por la pasta dura, así ya de soñador, ¿no? Y este, y total, le doy a leer algo que escribí, después de terminar. Dice, El pulque es antigua presencia que evoca ritos y sugiere encuentros con viejas raíces. Es licor que acompaña alivación y desahogo, brebaje que ha creado riqueza, inspiración, y que es fuente de nutrición. El pulque ha demostrado por siglos que los mexicanos somos hijos del maguey. Y entonces, en la investigación, me acuerdo que, pues, las pulquerías se conocían en Cholula, que tallaban las semillitas, que tocaban la guitarra. Y este, y de repente que, pues, quise conocer, como lo dividí en temas de campo, Puebla, Tlaxcala, este, pulquerías, este, ah, no, campo, Tlaxcala, Hidalgo, pulquerías, México, Puebla. Y entonces, este, me acuerdo que fui a México a meterme en una pulquería, pero era la primera vez que me metían en una pulquería en la Ciudad de México. Y iba a ir con una amiga, y de repente, pues, ya, ya, ya no nos encontramos, y, pues, me nace al Zócalo, y conocí un danzante, el venado, y fuimos a la risa, ¿no? Y era tan diferente porque Jim Morrison, Bob Marley, y olía marihuana. O sea, entonces, pues, ya, un contraste, entonces, todo esto, pues, bueno, me seguí haciendo mi padre, conocí la pulquería de los Chupamirtos, ahí en la Merced, y me acuerdo de un señor que se paró y dijo, salud, somos hijos del maguey, y siempre digo que me sentí como Armando Jiménez, ¿no? Y entonces, por eso se llama Somos Hijos del Maguey. Y, este, y gracias a que conocí a Rius, fue que se publicó, ya, de manera, ya profesional, un papel bond, ya más accesible y todo, y Rius, que hizo el, este, el Tlachiquero. Rius me dio muchísimo material para hacerlo más rico en toda la parte popular que le faltaba, muchos grabados, entonces, se enriqueció muchísimo con Rius, trabajar con Rius, realmente, pues, me siento muy afortunada, me apadrinó, este, me hizo ver el diseño mucho menos cuadrado, ¿no? De repente. Y, este, y, pues, la verdad es que mucho, y ya, pues, me quedé adentro del mundo del maguey, ¿no? Ya jamás me salí, jamás me saldré. Como dicen, ¿no? Que te pongan un maguey el día que te mueras, que me entienden un petate y que me descienden un maguey encima, ¿no? Y, pues, ya de ahí, pues, ha empezado, ah, entonces ya, pues, bueno, la editorial falló, y entonces, de manera independiente, empecé a sacar esos calendarios. Y acá les voy a leer este, dice, ah, como es del 2010, entonces, centenario, bicentenario, ¿saben, no? Puse fechas que tienen que ver con la historia de México. Entonces, por eso dice, beber pulques de ley para conocer mejor al maguey, no es que seamos borrachos, no sean tan gachos, aquí hay historia de nuestra tierra, pásenla esté cuando quieran. Ya invité a varios amigos que han hecho algo relacionado con el pulque, ya fotografía, pintura, y, bueno, les presenté rápidamente los calendarios. Pulquero, un ferrocarrilero. Si quieres, antes de pasar a los calendarios, cuéntanos cómo fue, qué estructura tiene el libro, porque sé que vienen, este, una parte de pulquerías, otra de maguey, otra de fotografías, de dichos. Cuéntanos un poco cómo está estructurado el libro, por favor. Sí, de hecho, el libro empieza como fui con la investigación. Este, primero es, siendo de fuera, en la ciudad de, ¿dónde te encuentras un pulque? Pues en las pulquerías, ¿no? Primero, ¿tienes esta bella introducción? Ya. Con todos los nombres del pulque, ¿no? Tlachica, tlachicotón, pulmón, neutro, nectarífero, gis, caldo, baba de oso, LP, lechita de vaca verde, cara blanca, baba dry, agua de las verdes matas, mayol, pulme, expeturo blanco, necta de los diosos. Así que, dice, tiene que ser un líquido blanquecino que proviene de la fermentación natural de la saria del mago de pulquero. Varía su espesura, grado de alcohol, dulzura y acidez. Considerado por unos como bebida sucia y alabado por otros como licor ancestral, sagrado, afrodisiaco, nutrimental, medicinal e inspiración del pueblo mexicano. Y esa es la siguiente fotografía. Y empieza, ¿dónde encuentras pulque? En las pulquerías. Entonces, el primer capítulo sería el de las pulquerías. Pulquerías de Cholula, pulquerías de Puebla, pulquerías de la Ciudad de México, una ilustración de Ríos dentro de una pulquería, ¿cómo se esconde de su vieja? Todo es de cómo se veían, pues, muchas de ellas hace 10 años. Bueno, esto de 2003 es la investigación. Muchos se veían, pues, muy decadentes, ¿no? Abandonadas, muy solas. Pero, bueno, siempre un ambiente muy bonito, la verdad, ¿no? Muy, este, siempre compartir con todo el tipo de gente que entraba ahí. O sea, muy bonito. Pues, sí se veía que habían tenido mejores tiempos, ¿no? Y entonces, este, fotografías de Berardo Rivera también. Esta fotografía muy famosa de Berardo Rivera, espérenme. Esta. Ay, 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 a ver. Ay, ay, ay. Ya pensé que me tomé un pulque, ¿no? Esta es una fotografía de los ochentas. De los ambientes, hay las pulquerías. Todo es las pulquerías. Siempre la música, ¿no? El albur, la risa. Pues, el pulque de hermana, ¿no? Muy bonito. Todo lo de, siempre los altares para la Virgen, ¿no? Bueno, este es el ser mexicano, los colores. Miren, ¿quién está aquí? Noé. Saludos a Noé. Aquí está la Merced. Entonces, ya después, dices, bueno, las pulquerías, ¿no? Hay un mecatón en fricol. Este, después, la gente, miren, eso que yo, chucho. Sí. Ay, 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 ay. La señora de la pulquería, voy con fuerza, de Puebla. ¿Quién sabe qué será esa pulquería ahora? Y entonces, hablando de que cómo los señores ya mayores son los que realmente conocieron el pulque. La época de pulque, donde, pues, iba mucha gente, donde se consumía realmente como la bebida nacional, como la bebida que te acompañaba toda la comida, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo era? De repente, era, ¿cómo era antes? Porque se hablaba siempre, se veía siempre esa historia, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿quién entra a escena? Pues, el tren. Que el tren que distribuyó el pulque más rápido antes de que se echara a perder, ¿no? Como entraban tantas jaulas a la Ciudad de México, y había, uno de ustedes lo saben, mil pulquerías, ¿no? ¿Cuántas tenían que poner hasta reglas para que no estuvieran tan cerca, al menos, no? La bebida nacional, y sabemos de que, pues, al final, aquí va un lindo verso, que dice, Ay, pulque, no seas ingrato, y ay, pulque, no me abandones, que cuando yo estoy crudo, tú la alegría me repones. Siempre la cantaleta, ¿no? Los dichos, los nombres, todo este bonito, de repente el resultado realmente triste de encontrarte todo este mundo que se había perdido, ¿no? Los nombres curiosos siempre, siempre con ese humor de por qué, ¿no? Y entonces, ahí va lo del pulque. Ah, miren, Ríos hizo esta pulquería para el libro. Porque le decía a Ríos, hoy estaría padre que hubiera, que pudiéramos ver, este, cómo se veían esas pulquerías de antes, a todo color, y se ven todos los grandes. Y yo, durante. ¿Cómo se veían, no? Y si pensabas, en toda esta época que se fue, ¿no? Es el México que se fue. Y de repente triste, y dices, bueno, ¿de dónde venía tanto pulque? Pues de las haciendas pulqueras, entonces sí nos fuimos hacia atrás, ¿no? Entonces, las haciendas pulqueras. Ah, bueno, ya han visto esas pulquerías, cómo se veían adornadas por dentro, ¿no? Que, pues uno ya llegaba a las pulquerías y las veía que ya no las habían pintado en mucho tiempo. O que, este, pues no sé, se veían realmente abandonadas. Y te vas descubriendo que tenían tapiz, que tenían, este, maderas y pintadas. Y dices, oye, ¿dónde quedó todo eso, no? Bueno, luego a veces pienso, dije, no, pues nos pusieron la Coca-Cola enfrente, ¿no? Nos hicieron olvidar y ya no ver que tenemos ahí una planta maravillosa. Entonces, aquí están las haciendas pulqueras. Esta es la famosísima hacienda del San Bartolomé del Monte. Y, este, que lamentablemente, y sí tenemos que decir, tenía una de las maguelleras más bonitas y parece ser que ahora ya la quitaron. Yo no puedo ir. Ya, ya quitaron la maravillera de San Bartolomé. Entonces, ya venía hablando de las haciendas. Miren las haciendas, ¿no? La aristocracia pulquera. Y te vas enterando que había gente que ganó muchísimo del pulque. Que realmente generaba dinero, ¿no? Y dices, bueno, el abandono, de repente, bueno, entonces las pulquerías. Y aquí viene lo de la pulque al pulque. Se empezaba a despreciar el pulque, ¿no? Para que entraran otras bebidas y dejáramos de beber nuestra sagrada bebida. Pulquito, sagrado, licor, sangre de maguey, pura nutrición, pura vida. Nos hicieron darle la espalda, ¿no? Y lo lograron. En Cuernavaca ya no habían pulquerías. Solo el ataque. Entonces, de repente, bueno, ¿de dónde sacaban tanto pulque? Pues en los tinacales. Entonces ya me metí en los tinacales, ¿no? Y entonces viene hablando de dónde se produce tanta cantidad de pulque. Las tinas de mil litros. Tinacales que tenían más de diez tinas. Diario llegaba a la ciudad de México el pulque. Entonces el pulque estaba de fresco. Ya de repente ya los tinacales. Ya no tienen el cuero. Ya tienen fibra de vidrio. Se van adaptando, ¿no? Porque siempre la fibra es más fácil de lavar. Todos los instrumentos que se usaban en el tinacal. Y como bien decía Raúl el otro día, que pues como un trabajo, también generaba trabajo, ¿no? O sea, porque había mucho empleo en el pulque. Entonces ahorita una persona hace todo. Estaba el de la tanda, el tachiquero, el mayordomo, el semillero. Todo esto se fue perdiendo, perdiendo hasta que uno hace todo. Muchos conocimientos se han perdido, ¿no? Muchos sabores se han perdido. Realmente ir al campo y probar el pulque te da una idea de lo que tienes que ir a probar. Los cantos del tinacal. El alabado. Alabado sean los misterios de la Santísima Trinidad. María Purísima. Y acá entonces, a una foto linda de Everardo Rivera. Aquí está San Martín y el venado, otro lado. Con la cruz. Y de ahí viene entonces el rito, lo sagrado. Mayagüel. Y ya viene entonces la parte prehispánica. Ahí vamos del tinacal. Tina, este, casa de tinas. Y entramos a cuando el pulque era a Oakley. Y entonces aquí está este que dice. Y en ese lugar acaeció el agujeramiento del maguey. Ellos descubrieron los magueyes. Los buenos, de los cuales viene Tlachique. La que por primera vez descubrió el agujeramiento fue la mujer de nombre Mayagüel. Mayagüel. Acá está el famosísimo mural de los bebedores. Sabienes, este, puede recordar exactamente la fecha. Donde puedes ver que el pulque es una de las bebidas más antiguas del mundo. Fermento. Fermento. Puro fermento, pura vida. Nos estamos bebiendo la vida de un maguey. Y aquí está esta linda frase de Raúl Guerrero Guerrero. Oh, Mayagüel, la diosa generosa, que con los centototox sin tus hermanos, al pueblo has dado la mejor bebida. Por eso te adoramos, sacra diosa, numen del teocli de los mexicanos, que hoy todavía nos da calor y vida. Y lo secretísimo Patecatl, que fue que fue el que descubrió la raíz que potencializa el fuerte, ¿no? El sabor, el punch, para que vayas allá arriba con todas las estrellas. Una ceremonia, claro que siempre respetuosamente, porque ya saben lo que dicen. Este, cuando eres pulque, entra el dios en ti y se apodera de ti. Entonces tienes tu conejo particular. Entonces no era cualquier cosa, ¿no? Tener esa comunicación divina de respeto y luego se nos van las cabras. Y aquí está la historia. Ah, no, este es un códice también. Los códices, entonces viene toda la parte prehispánica. Acuérdense, la historia esta de Quetzalcóatl, que lo convencieron de que tomara su pulquito, ¿no? Que llegó Tezcatlipoca, ataviado, como un anciano y llegó más bien. Se ha transformado. Y fue y le enseñó a Quetzalcóatl el espejo humeante. ¿Quién sabe qué vio Quetzalcóatl? Dicen que en el espejo, en la obsidiana, esta vez lo más oscuro de ti. Tal vez ya vio que ya estaba medio rocón, ¿no? ¿Quién sabe? Nunca había espejos gantosos. Pues cayó en depresión y entonces aprovecharon para llevarle esos manjares, llevarle toda la comida, llevarle el pulquito. Le dijeron, mete tu prueba, ¿no? Eso es solamente para ocasiones especiales, para rituales, todo. No, 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 te va a dar fuerza. Toma tantito. ¿Vito? Mmm, oh, una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, Macu y Lockley. No, pues, cuenten cinco, güey. ¿Ustedes no están conscientes de lo que están tomando para que no hagan rato? No nos pasa con que saco acá. Y entonces ya después viene... Aquí se hace... La historia de Xochitl, que también es una historia muy bonita. Ya sé, seguro la han escuchado muchas veces. Pero bueno, como estoy escuchando, este... Compartiendo leyendas y mitos. Este... De los descubrimientos del pulque. Bueno, si no, no entramos en ese detalle. Pero aquí está. Cuando Xochitl llega con su papá, Papanzi. Para ofrecerle el líquido que su papá había encontrado en el maguey de José María Obregón. Muy famoso este... Este óleo, que lo pueden ver en el museo de arte de la Ciudad de México. ¿Vale? Y entonces ya entramos a la parte que continúa siendo como es ahora. Que no se altera, no cambia. Es de dónde viene el pulque del maguey. Entonces acá en el librito, hermoso este... Ya ya hemos puesto el maguey... Cerrado. Tiene su mellolote. Y aquí... Ya el maguey... Está abierto. Ya fue capado. Lo están raspando. Es la parte que se mantiene igualita. Y lo a raspar al maguey. Dos veces al día. Tres veces al día. El plachiquero. Con su acocote ya de fibra de vidrio, que la vamos a hacer. Aunque dicen que... Pues hay que sembrar cocotes. Porque dicen que el aguamiel que está en el acocote todavía con la calabaza... Agarra también más nutrición. Todo lo de la planta. ¿Cómo está raspando? ¿Cómo está raspando? ¿Saben? La sangre del maguey. Este está muy fuerte, este, ¿no? Que es del canto de indígenas. Canto indígena dice... Más de hacer que luego llore, que se melancolice y que eche muchas lágrimas y sude de manera que salga una roya. Entonces, imagínense esto de... Bueno, lo comentó este... Del paso troncoso. Tratado de idolatría, supersticiones, dioses, ritos, hechicería y otras costumbres gentilicias de las razas aborígenes de México. Que antes a las plantas... ¡Ay! Se les cantaba. Se les hablaba, ¿no? Bueno, todavía lo hacemos. Pero no al nivel que probablemente hasta les... Pues con toda la intención de... Pues librarles, ¿no? De decirles... Entonces, totalmente consciente de que... Quieres que el maguey te dé aguamiel, ¿no? Que es su vida. Y aquí está. Y así va cerrando el libro para hablar al final de la nutrición del pulque. El sacrificio. ¿Cómo irá bajando el pulque? ¿De qué manera hemos perdido o se han perdido magueyeras enteras? Estamos hablando de que ahorita recientemente... Ahí con... Pues con la hermosa magueyera de la hacienda de San Bartolo se perdieron unos magueyotes gigantes de agua a miel de color ámbar, delicioso. Ya. Bye. Y bueno, esperemos que se esté sembrando. Y entonces ya llegamos con toda la parte de la nutrición. Así va cerrando el libro. Y me acuerdo que Ríos, Ríos, ¿no? Todos deberíamos de trabajar como él, porque es muy rápido, Ríos. Este decía... Le dije... Necesitamos un mapa donde se vean los pueblos que son pulqueros. No, pues me dice... ¿Cuántos llevas? Le dije, no, pues yo como 15. Pero no, y de repente él... ¡Pum! Rápido, Ríos, como trabaja, ¿eh? Se la aventó. Su mapa... De todos los lugares donde hay pulque. El sagrado... El sagrado reino de Don Pulque. El libro cierra con esto y me acuerdo... Ah, me encanta esta imagen de Ríos. De los supermachos, ¿no? ¿Cómo le dice? ¿Dónde está el pulque que bebe el patrón? Algo así, ¿no? Que se acabó. ¿Pero cómo? No, se acabó el pulque y no se ha levantado nadie en armas. El libro cierra... Me acuerdo que se lo leía a Ríos. Dice... Esto se tiene 10 años, ¿no? Chale, de lo que nos estamos perdiendo. ¿Qué será ahora del pulque? Dicen que renace y es seguro que tan fácil no perece. Y nosotros, los que bebemos y gustamos del pulque, exigimos el cuidado del maguey y el buen estado de nuestra ancestral bebida. Exigimos el apoyo a esta industria y a todos los que aún viven de ella. Queremos beber en pulquerías pulque fino. Queremos que se valore lo que nuestra tierra produce. Pero mientras el olvido y el desinterés gobierne, vámonos a la tierra del maguey, vamos al campo y vamos a tupirle al pulmón. Lo contaba Ríos, me decía que se le había estarizado la piel y pensaba, ojalá y el pulque le vaya mejor. Y pues creo que a 10 años, pues podemos ver que ya al menos encontramos el pulque más fácil, porque sí, de repente era medio complicado. Y pues, en Cuernavaca no había, ya tenemos a La Guayaba, que espero que abra pronto. Este, bueno, en Huitzilac, pero así como, ya saben, ¿no? Una cerveza de la cuarenta en cualquier esquina. Y el pulquito estaba como que en medio vete al cerro, ¿no? A menos que vivieras en la Ciudad de México, ¿no? Pero era más difícil y ahorita hay más posibilidades de encontrar el pulque. Entonces, estamos contentos por eso, de formar parte de este camino y de hablar bien del pulque, porque fue muy despreciado. Y bueno. Bastante. Y bueno. Oye, Cuernav, muchas gracias. Yo sí creo que, yo sí digo como que por ahí para los que no conocen a profundidad tu obra y cómo nos contaste que surgía parte del proyecto académico que se va a convertir en un trabajo importante, como no solo para toda la cultura pulquera. No sé si me des chance de usar el tema. Yo creo que si hay alguien que entiende... ... ... ... ... Como que se está entrecortando mucho el audio, este... Esperamos que no sea en vivo. Sí, está entrecortando. Pero... Bueno, creo que está... ...la conexión de Ulises está un poco... ...está un poco lenta. Yo sé que se quedó más mal ahí, pero... ...pero bueno, este... ...aprovechamos para saludar a Nelly y a Paul que acaban de llegar. Pero a ver, si quieres... Ulises, a ver, retoma lo que estás diciendo. ¿Es que se entrecortó el audio? Sí. Les... ...les... ...platicaba así de rápido para que Corina, pues vaya... ...se descosiera, nos dijera un poco esta... ...esta cuestión que le preguntaba. Corina, ¿te acuerdas cuando recreaste el... ...el... ...las palmas allá en el estado de Tlaxcala? En compañía de nuestro buen amigo Eloy. ¿Te parecía... ...te parecía esto como... ...bueno, bueno, de verdad yo no daba crédito. Le pusiste nombre a los barriles, llenaste de frases... ...este, la pulquería... ...y hay algo que además se me va a... ...el pulque igual a clases sociales, ¿no? Y todo eso para mí pues fue fascinante, ¿no? O sea, ¿cómo... ...cómo echas de la nada? ¿Cómo recreas una pulquería? Créeme lo que... ...que eso no lo hace cualquiera. Habla... ...habla precisamente de ese amor que tú misma nos estás diciendo... ...tienes con el tema del pulque, ¿no? Ya llegó para... ...para muchos de nosotros a ser parte de nuestra vida inseparable. Y entonces, no sé... ...creo que... ...creo que cuando yo entraba al Triunfo de las Palmas... ...pues veía eso, ¿no? Veía... ...veía el amor que... ...te sientes hasta la cultura pulquera. Cuéntanos, ¿cómo fue... ...cómo fue eso de... ...de recrearlo? Pues bueno, también se lo digo a este librito... ...porque llegó en las manos de... ...el señor Cisneros. Y entonces alguien le dijo... ...el señor... ...el señor... ...le dijo... ...este... ...le enseñó este libro... ...y le dijo... ...y lo vio y dijo, ¿quién hizo este libro? Le dijo, no, pues te corinan, ¿no? Y ya me mandaron llamar. Y este... ...y me quedaron enfrente local... ...y me dijo, señor... ...este va a ser nuestra pulquería... ...de la feria del recinto ferial de Tlaxcala... ...y queremos que tú la decore. No, no daban crédito, ¿no? Y dije, guau, qué padre. Y luego... ...quién me hace el pulquero, Eloy... ...y Pepe Montalegre que va a pintar... ...y todo bien padre. Y dije, bueno, la oportunidad de... ...de hacer ese trabajo se me hizo... ...bueno, padrísimo. Y dije... ...muchas cosas que me di cuenta de las pulquerías... ...me di cuenta que realmente no es que eran de pulquerías... ...es que es el ser mexicano... ...los colores muy fuertes... ...siempre la Virgen presente... ...y bueno, claro que habían ciertas características... ...para la pulquería, como... ...en muchas pulquerías que llegué a ir, este... ...siempre estaba la fotografía de la mujer desnuda, ¿no? Ya sabes... ...cómo está también en un taller mecánico. Y este... ...pero que se me hizo muy bonito realmente poder... ...de recordar a la gente de las cosas que... ...que nos habían quitado... ...porque también se me hacen muy bonito... ...los vasos de las medidas y todo esto... ...cómo antes la gente se me hacía muy padre de mente... ...que llegaran y dijeran... ...dame un tornillo, dame una cacariza... ...este... ...es muy padre... ...se me hace muy padre de color como verde pistache... ...para la pul... ...este... ...la oportunidad de pintar a Mayagüel... ...eso me gustó mucho... ...porque se me hacía que Mayagüel tenía... ...pues una relación... ...es muy importante, ¿no? ...que representa... ...precisamente a la planta... ...porque la planta es... ...la planta madre... ...la que da todo... ...la que alimenta, la que cobija... ...entonces se me hizo muy padre esa oportunidad de decir... ...bueno, pues como yo dirigo... ...voy a dibujar una Mayagüel aquí, ¿no? ...entonces se me hizo muy padre eso también... ...entonces poderla integrar... ...y claro que tomar elementos... ...que son del pulque básicos... ...como José Posada, ¿no? ...también ponerlo ahí... ...este... ...todas las frases de los baños... ...detalles de maguey... ...este... ...y bien padre Eloy... ...realmente su manera de... ...de estar ahí en esta pulquería... ...la sacó... ...adelante, ¿no? ...muchísimo... ...entonces... ...no me acuerdo cuando fuimos a este pulvito... ...ahí por Tlaxcala... ...donde encontrábamos... ...los azulejos... ...chiquitos... ...este... ...quince por quince... ...estaban las pulquerías... ...y ponemos una barra... ...entratamos de... ...ay, qué padre Nelly... ...así el triunfo a las palmas... ...tomando las características de... ...pulquerías de Ande... ...las letras grandes... ...no me puse a checar realmente... ...a ver todas las fotografías... ...y realmente los adornos gigantes... ...ahí estaba Mayagüel... ...ja... ...y ese lo hice como un tipo de... ...puse como tipo de flyers... ...banderillas que le llamaban, ¿no? ...que tenían estos versos siempre... ...hablando de... ...ven a la pulquería... ...de Don Chón... ...no sé qué, ¿no? ...y pulquería... ...eso yo lo dibujé en la... ...en la pulquería... ...no, me costó un trabajo... ...no, los maestros... ...este... ...el pidio... ...que realmente con los pinceles grandes... ...son unos artistazos... ...y un bien hábiles... ...usando... ...cómo poder este... ...ver qué bonito es la tipografía que hicieron... ...todo eso... ...quién padre... ...y que... ...los elementos... ...los ojos... ...la base gigante... ...que dices... ...ay, qué tristeza realmente... ...que no puedas encontrar esas calabazas... ...ya... ...que sean antiguas... ...y en nada... ...la dejamos crecer... ...y a todos... ...los pequeños... ...y ahí los acocotes... ...este... ...te cargaban este... ...varios litros, ¿no? ...que diez litros o más... ...y sí, pues tomando en cuenta las fachadas de... ...y luego los dibujos... ...claro que siendo Tlaxcala... ...pusimos ahí... ...a Nuestro Luis Balintzin... ...y los paisajes campinos... ...las puñerías... ...y tiene también unas... ...las... ...de esas épocas... ...no, hace cien años... ...y luego también... ...ahí está el barril... ...el borracho... ...que también antes se le ponían muchos nombres... ...a los barriles, ¿no? ...el borracho... ...el valiente... ...el tamaquero... ...siempre jugando... ...y ahí está la puñería de Rius... ...que Pepe Montalegre volvió a trazar... ...y la extendió hacia los lados... ...muy padre... ...que íbamos a regañar ahí... ...a quien tiene la puñería... ...porque nos enteramos del rumor... ...que le pusieron unas lonas enormes al final... ...y fue muy padre... ...porque me decía a Pepe... ...oye, pues ¿qué le ponemos? ...porque la puñería de Rius... ...abarca un cacho... ...la extendió hacia los lados... ...no, pues Calzón sin diseño... ...diciéndole a... ...a Dona Chole... ...¿cómo se llama? ...que le decía el pulque nuestro, ¿no? ...pero sin nada... ...eso estuvo bien padre... ...el papel picado... ...el hoy consiguió todo el acerrín... ...el hoy consiguió todos los muebles de colores... ...creo que de Michoacán se los trajo... ...ensamblados sin ningún tornillo, ¿no? ...entonces cuando el hoy tuvo la puñería... ...era un ambientazo... ...viendo a lo hoy... ...pues él también siempre haciendo la lacrán... ...y la banda llegando... ...estuvo todo muy, muy bonita... ...el hoy, gracias a el hoy... ...en las puertas logramos hacer que... ...que estuvieran las puertas... ...que se desdoblan, ¿no? ...aparte que las puertas abatibles... ...ajá, pero las otras que como que se abren... ...y se encierran así, ¿no? ...es un diseño de puerta... ...hay unas maderas otras así... ...para que quedaran así como que las que eran antes, ¿no? ...las cosas hechas así... ...como decía un amigo tachiquero... ...a puta de hacha... ...bien hechas... ...tuvo un padre... ...de esa pulquería... ...espero que la conozcan... ...la abren cuando es la feria... ...en el recinto ferial de Tlaxcala... ...para salirnos de ahí hasta las 3 de la mañana... ...hasta las manitas, ¿no? ... ...o sea, ahí como... ...conecimos los eventos, ¿no? ...de pulque... ...que las pláticas tuvo padre... ...que llegaron también los insurgentes... ...y cuéntanos, Corit... ...cómo fue... ...cómo fue tu incursión en los... ...en los calendarios... ...cuál fue el primero que hiciste... ...y... ...y qué... ...cómo... ...qué imágenes pusiste... ...ah, sí, de los calendarios... ...este... ...pues ya después de que salió del libro... ...pues de manera independiente... ...este... ...bueno, no independiente porque... ...con el patrocinio... ...ya que con el libro... ...habías ya salido como... ...la escritora, ¿no? ...no tenía como cierto apoyo... ...aquí de... ...don Ricardo del Razo... ...don Ricardo del Razo que apoyó también... ...este calendario... ...pulcata... ...acá nos escribió Simón... ...aquí que tenían este... ...un bar bien padre, cultural... ...aquí en Cuernavaca... ...siempre recordados... ...a Moato, fue uno de los primeros... ...mira nuestro trabajo, ¿eh? ...y este... ...y este calendario pues invité a Ríos... ...con su pulquería... ...a Francesco, a Fernanda... ...se les enseñó a donde vamos a estar a un buen, ¿eh? ...bien... ...ese es el papá de... ...Jorge Piña... ...Mabel Piña Vigueras... ...el de Ríos... ...ese es el primer calendario, ¿no? ...de Francesco... ...Fernanda... ...de Hacienda... ...y ese fue el primero... ...amigo de Tlaxcala... ...quién me ha visto... ...este... ...este Armando Brito... ...o sea... ...mario Escanga... ...isac que anda en Chapa... ...saludos a Isaac... ...el clásico de Everardo Rivera... ...ahí está de Jorge Piña... ...de Ángela de Ciniaga... ...Pero le digo... ...oye, pero veas tomando la foto... ...antes de que se acabaran el pulque... ...ahí... ...ya tiene rato que no lo veo... ...Carlos... ...se... ...se aone... ...ese es de... ...el perrito está ciego... ...me acuerdo que me contó esa historia... ...luego te enteras de cada historia atrás, ¿no? ...Rofina Rosales... ...es puro mosaico... ...si alguien está interesado en esta pieza... ...todavía está a la venta, ¿eh? ...ah... ...todo hecho con pedacitos... ...y pedacitos... ...y pedacitos... ...pues sí... ...ya son 11 años... ...con los calendarios... ¿Nos puedes comentar... ...este... ...breviamente... ...qué otros calendarios has sacado... ...y en qué consiste... ...qué es... ...qué es... ...qué es lo diferencia... ...de un calendario... ...normal... ...a estos calendarios... ...qué haces... ...bueno, primero... ...saludamos... ...el calendario pulqueo... ...este... ...pues a mí... ...el tema del tren... ...como a muchos... ...se encanta el ferrocarril... ...y su relación con el pulque... ...pues... ...la conocemos, ¿no? ...este... ...cómo lo impulsó... ...y también... ...el tren... ...cómo ayudó a transportar... ...a tanta gente... ...sus mercancías... ...y luego uno piensa... ...cómo es posible que todas las estaciones... ...se hayan cancelado... ...cuánta gente... ...podía mover sus productos... ...este... ...en el... ...en el flete que podías pagar... ...y realmente llevarlo a la Ciudad de México... ...y poderlo vender... ...en la aduana... ...y... ...cuántos se movían, ¿no? ...y cómo puede ser que... ...han quitado todo... ...es solamente una tristeza... ...me gustó la onda de conocer... ...todo lo del tren... ...con relación con el pulque... ...por el cariño que se le tiene... ...yo nunca viajé en tren... ...me trepé al chepe, ¿no? ...me acuerdo que lo veía pasar... ...pero ya era de carga... ...y entonces este... ...ahíces del tren... ...conocí a este... ...Enrique... ...Mascarrieles... ...saludos... ...a Paco... ...a Irving... ...perro fanáticos... ...a señor Luis Escobar... ...el último jefe de estación... ...de aquí de... ...de la estación de Cuernavaca... ...y conocí gente bellísima... ...y este... ...esto contiene... ...puras fotografías... ...en blanco y negro... ...de la época de vapor... ...del tren... ...y muy bonito... ...pueden ver aquí... ...el trencito correr... ...a ver... ...y este contiene... ...puras fechas... ...que hablan... ...de los trenes... ...este... ...y frases... ...frases bien bonitas también... ...uno va conociendo realmente... ...gente increíble... ...les voy a leer una de las frases... ...este... ...ese que me gusta... ...ay... ...perdón, perdón, perdón... ...ah, bueno... ...aquí está... ...la frase... ...si vas en ferrocarril... ...para saber dónde estás... ...este... ...te fijas... ...en lo que... ...que grite... ...aña al instante... ...lo sabrá, ¿no? ...que siempre dicen... ...que siempre que llegas... ...una estación... ...todo lo que decían de comida y todo... ...eso me encanta... ...de Emma... ...Yáñez... ...rizó... ...las locomotoras... ...son animales... ...que respiran... ...caminan... ...corren... ...se cansan... ...son máquinas... ...con encanto... ...que enamoran a los hombres... ...toda la historia de los trenes... ...y luego pues... ...Fuelo me dijo... ...si te vas a interesar por el maguey... ...deberías conocer al nopal... ...y pues sí... ...es como su... ...parece, ¿no? ...se calendario nopalero... ...y aquí sí también invité a varios artistas... ...el calendario nopalero... ...y luego pues bueno... ...después del calendario nopalero... ...pues el calendario supersticioso... ...porque entrábamos en el 2013, ¿no? ...la superstición... ...el número 13... ...y venían de que... ...los mayas decían que iba a cambiar este... ...todo, que iba a que se iba a acabar el mundo... ...entonces la superstición... ...las creencias... ...por eso es el número 13... ...y de repente... ...dame cuenta que a través de los calendarios... ...aparte de la gente bonita que he conocido... ...todos los artistas que participan... ...toda la gente... ...investigadores... ...y campesinos que he conocido... ...la oportunidad de conocer a profundidad... ...las plantas que estamos acostumbrados a... ...a comer... ...pero no conocemos realmente... ...por ejemplo entonces... ...ahí te lo dedicamos... ...al maíz en el 2014... ...ahí fue cuando me enteré... ...que la milpa no es el maíz... ...es todo un sembradío... ...y la relación que se tiene... ...con el petate... ...con el equilibrio... ...con todos los seres... ...con los espíritus... ...con las cruces... ...conocer también... ...aprovechar para conocer... ...todo lo del mezcal... ...entonces ya también este... ...allá San Luis... ...incluso imaginarte... ...siempre tengo la idea de... ...que Oaxaca es el productor de mezcal... ...y te enteras que el pan... ...también produce... ...y todo esto ¿no? ...entonces el calendario del mezcal... ...y de repente... ...me llamó la atención... ...también conocer más el chile... ...entonces el chile... ...entonces el chile... ...ya tuvo el pretexto del albur... ...conocí a este... ...Lourdes Ruiz... ...alias la verdolabia enmascarada... ...lamentablemente falleció... ...y después el frijol... ...se le ocurrió... ...se le ocurría pura flatulencia... ...está bien padre el trabajo de Ríos... ...que ya llegó a participar aquí varias veces... ...miren aquí está... ...está chistoso como él es... ...mira... ...muchísima gente... ...de hecho... ...es que hemos organizado una exposición... ...este... ...de todo esto... ...juntando todo... ...pues ya después dije... ...no pues después del frijol... ...pues el pedo ¿no? ...que si viene a la calabaza... ...el calabacero yo dije... ...ay... ...será... ...pues le damos a la milpa ahora ¿no? ...al sembradillo... ...y este... ...de hecho aquí está el trabajo... ...en Nelly... ...con bordado la calabaza... ...y muchos también los calendarios... ...tienen un tipo de papel... ...dependiendo del tema... ...pero pues ya se volvió más difícil esto... ...llegando ya a los 10 años... ...pues... ...con Javier hicimos este hermoso calendario... ...el pulquero... ...con la colección de Javier Gómez Marín... ...que fue bien padre trabajar con él... ...levo sus presentaciones... ...bien padre... ...aprendí como realmente... ...usar el powerpoint... ...y no... ...aprovecharles las presentaciones... ...bien padre... ...su colección... ...y ahorita ya pues como... ...2020... ...ya dando la vuelta... ...aquí... ...es el maguellero... ...ya dedicamos a la planta... ...así fue como... ...ha ido dando la vuelta... ...a esos calendarios... ...esos temas... ...que... ...le voy a aprovechar para contar... ...yo sí me he enterado de varias historias... ...entonces aquí tengo el original... ...porque ya me clavé con lo del papel... ...y ahí viene este... ...es el original, ¿no? ...entonces me enteré de esta bonita historia... ...que contaba Catalina Insey... ...y que me confirmó... ...Avisahí... ...el doctor... ...Avisahí... ...que decían que... ...cuando llegaron los nómadas... ...ah, por eso me puse acá mi... ...este, ¿eh? ...me vine ataviada... ...pues cuando llegaron al territorio americano... ...ya con el conocimiento del fuego... ...venían andando por acá, por allá... ...miren cómo se ve... ...y entonces, este... ...pues estaba lleno de maguey, ¿no? ...porque... ...es América... ...todo... ...toda esta zona de México... ...más al norte... ...y todo para... ...territorio del maguey... ...se venían andando... ...y ahí descubrieron el maguey... ...pero no lo pelaban realmente... ...o quién sabe... ...se ocuparon la fibra... ...tal vez vieron la fibra... ...que se secaba... ...y lo llegaban a ocupar... ...ahí está la fibra... ...pero lo que cuenta la historia... ...la teoría que se tiene... ...es que cayó un rayo... ...y quemó el maguey... ...y que el olor así... ...dulce, maguey cocido... ...fue lo que ya... ...atrajo a la gente... ...y empezaron a ver... ...que estaba suave... ...que lo podían masticar... ...y luego me contaron... ...que entonces... ...pero probablemente también... ...a la hora de masticarlo... ...descubrieron la fibra... ...pero lo interesante también es... ...que se llevaban... ...los pedazos de maguey... ...y podían caminar... ...y caminar... ...y caminar... ...y ahí donde ya quisieran descansar... ...habían un hoyo... ...ponían el fuego... ...echaban las pencas... ...o la base de la penca... ...estaba más carnosa... ...y se esperaban ahí... ...entonces ya no iban a cazar... ...ya no iban a recolectar... ...y se quedaban ahí a practicar... ...sobre las cosas que veían... ...sobre las cosas que entendían... ...y se dio el tiempo de entender... ...lo que en un futuro... ...fue la agricultura... ...el tiempo de decir... ...ah, mira, eso está creciendo así... ...que eso me gustaba mucho... ...que Katy como me contaba... ...de esos momentos bonitos... ...del uso del maguey... ...hace 10.000 años... ...y como ven... ...ah... ...y en este... ...en este calendario... ...¿qué... ...qué frases pusiste... ...y qué... ...qué fechas son como... ...las más representativas? A veces que ya me han... ...han ayudado mucho ustedes... ...y este... ...ya ahora si no me equivoco... ...yo creo que... ...tepec laustoque... ...el primer... ...jueves... ...de enero... ...no, perdón... ...el último... ...jueves de... ...de enero... ...aquí... ...y en este calendario... ...generalmente escribo... ...yo los textos, ¿no? ...hago la investigación... ...y escribo... ...lo voy a ir... ...hasta la síntesis... ...y escribo... ...y entonces... ...el primer calendario... ...donde no escribí... ...fue el pulquero... ...porque esa fue Javier... ...su historia... ...de cómo empezó... ...con su colección... ...todo esto... ...y este... ...magueyero... ...escribió... ...jerónimo... ...el quien me habló del maguey... ...entonces él es biólogo... ...entonces ya habló de cómo... ...el maguey... ...incluso muy interesante... ...lo que él comenta de... ...que sus espinas... ...se llegaban a... ...a crear... ...en el maguey... ...para defenderse... ...de su depredador mayor... ...que era este... ...el perezoso gigante... ...y el mamut... ...uno de sus depredadores, ¿no? ...eso sí se defendía el maguey... ...de hecho ahorita dicen también... ...que con la espina del maguey... ...atrae rayos... ...también... ...pero así se defiende... ...entonces es un texto muy bonito... ...de Jerónimo... ...un científico biólogo... ...y este... ...y pues de fechas... ...y de... ...de fechas está... ...está lo de Tepetlaustoc... ...y acuérdense siempre... ...bueno... ...es el último jueves... ...de enero... ...entonces ya mayordomía... ...de los tlachiqueros... ...de San Sebastián... ...Tepetlaustoc... ...estado de México... ...el trabajo de Hugo Ortiz... ...y Hugo Ortiz no hay... ...y aquí ya pusimos también... ...y los calendarios tienen animación... ...entonces aquí ya pusimos el murciélago... ...ya saben qué es este... ...el mario polinizador... ...al menos de este maguey gigante... ...porque en la investigación... ...y gracias a Vizahí... ...me fui enterando... ...las dos tipos de floraciones del maguey... ...esta es la floración... ...este... ...espigada... ...la espigada... ...Ditanae... ...Ditae se llama... ...y la otra es laula... ...es el agave... ...género agave... ...es el conejito como siempre... ...fechas... ...como por ejemplo... ...bueno exactamente de... ...pues que luego varío... ...ya... ...tanto de que hayan fechas... ...que tienen que ver con... ...con el tema... ...pero hay unas que siempre ya pongo... ...por ejemplo... ...el 20 de febrero... ...ya pongo que se inicia la corrida... ...hacia Escaquiopan Guerrero... ...por el nacimiento de Cuauhtémoc... ...desde Zócalo arrancan... ...aunque hay gente que me dice... ...que vienen más del norte... ...y vienen desde antes... ...día de la Candelaria... ...ay obviamente... ...tenemos nuestra hermosa fecha... ...del primer domingo de febrero... ...que es la peregrinación pulquera... ...a la que nos ha invitado mucho Jorge... ...saludos a Jorge... ...que ha continuado... ...esa tradición de la peregrinación pulquera... ...de las pulquerías... ...de la Ciudad de México... ...desde Peralvillo... ...hacia la Basílica... ...para agradecer a los magueyes... ...a los tlachiqueros... ...a los mayordomos... ...a las pulquerías... ...a la Virgen... ...ahora llevamos a Mayagüel... ...también que es parte... ...y es agradecimiento... ...por tener esta planta de nuestras vidas... ...y poderla disfrutar... ...poder todo lo que nos dan... ...que también... ...sabes lo que me faltó con toda la historia... ...está bonita... ...aquí vienen... ...de Ale que me regaló... ...de Ixtle... ...fibra... ...de fibra... ...luego que está Soga... ...está... ...también bien fuerte que está... ...todo del maguey... ...de la planta madre... ...miren... ...qué fuerte está esto... ...y me acuerdo de esta historia... ...que contaban también de... ...que estaba... ...según eso estaban en la catedral... ...y querían levantar la campana... ...y que le llaman a... ...al Tepoztecatl... ...hijo del viento... ...le dicen... ...oye... ...ayúdanos a levantar la campana... ...no... ...ah... ...pues dice... ...ah... ...pues lo va... ...y ya va de Tepoztán... ...y va caminando... ...y en el camino... ...pues bailando... ...y bailando... ...y bailando... ...y bailando... ...vejame cómo se mueve esto... ...y bailando... ...bailando y bailando... ...no... ...y llega... ...allá al azócalo... ...y cuando llega... ...pues llega con el viento... ...y entonces levanta el pobre... ...la gente no puede ver... ...y entonces... ...de repente ya cuando ven... ...ya cuando me se calman las cosas... ...y además escuchan... ...tan... ...tan... ...y Tepoztecatl había... ...levantado la campana... ...con la fibra del maguey... ...entonces bueno... ...estas son de las fechas que también ponemos... ...la prevención pulquera... ...que se descayó en... ...de la Candelaria... ...el 2 de febrero... ...se ya se fijas que se le ponemos... ...que dijeras... ...ah... ...una vez que tú me pasaste Ángel... ...que también tiene que ser este... ...esa curiosa fecha que es... ...pues en agosto... ...el 8 de agosto también es... ...el reto al Tepozteco... ...es la Virgen... ...de los Remedios en Cholula... ...y es también esta... ...que ya empieza acá... ...todavía estamos en agosto... ...digo todavía estamos en agosto... ...todavía estamos en... ...en 2020 aunque ni nos... ...nos sentimos ¿verdad? ...pero aquí está... ...agosto 31... ...yo creo que ya vamos a haber salido de la pandemia... ...se inicia la celebración... ...31 de agosto... ...se inicia la celebración... ...de la Virgen de los Remedios... ...Mayáhué... ...con la antigua tradición... ...del cántaro con charape de pulque... ...en el pueblo de Capula... ...el Estado de México... ...estaría ahí Ángel... ...y ya le voy a empezar... ...aquí está el trabajo de Armando Obrito... ...un personaje que se está subiendo... ...a la luna... ...tiene ya cara de maguey... ...así... ...algunos luego se ponen... ...en su cara de maguey... ...el trabajo de Isaac Hernández de septiembre... ...todos los seres que viven alrededor del maguey... ...está el conejo... ...en la luna... ...todos los 400 conejos saliendo debajo del maguey... ...el flacoche está bien asustado... ...y aquí está la fecha esta también... ...la del primero de septiembre... ...Fiesta de la Virgen de los Remedios... ...en Naucalpa... ...en Estado de México... ...el 8 de septiembre... ...es la Feria de la Virgen de los Remedios... ...en Cholula... ...y es el reto al teposteco... ...es su bautizo en Tepoztlán... ...y lo que me acuerdo es que este... ...que no le sé aquí... ...que ya me está dejando acá sola... ...es un amigo que luego viene... ...ya nos... ...ahí está con el trabajo... ...dice... ...viene, viene, viene, viene... ...quién es, quién es, quién es, quién es, quién es... ...es Toshly... ...saluda Toshly... ...con otra mano porque... ...eh... ...y ahorita este... ...él me acompaña las presentaciones... ...del calendario maguellero... ...y Toshly le gusta vivir debajo del maguey, ¿verdad? ...no, pues que ahí tiene su madriguera, ¿no? Y luego nada más imagínense que están ahí adentro del maguey... ...con el, este... ...raspadito ahí... ...tomas tu agomielita... ...de repente se fermenta... ...de repente ya tienes la fiesta... ...pero tienes que tener cuidado de no salir, ¿eh? ...cuando ya estabas mucho tiempo ahí tomando tu... ...tu agomielita fermentada... ...pero dicen que los conejos... ...los... ...ometoros... ...¿quién más? ¿Qué más? Mmm... ...los tlacuaches... ...los metoros, los conejos... ...son los animalitos que nos enseñaron... ...a raspar el maguey... ...que ahorita... ...eso acuerda a otra historia, ¿verdad? ...la historia de... ...de Patecat, el de Xochitl... ...que les iba a contar... ...me tenía que contarles de... ...de... ...de Toshly... ...que fueron los animalitos que... ...pues que ahora están raspando de manera natural... ...por instinto... ...están acá, si hubo usted... ...y sus tientotes... ...que por instinto... ...abrieron el maguey... ...de repente va Papánsin ahí caminando por la magueyera... ...bueno... ...estaban así distribuidos por todos lados, ¿no? ...ah... ...otro dato curioso que me contó Arisaí... ...aprovechando la palabra del maguey... ...es que los magueyes no eran tan grandes, ¿no? ...la domesticación hizo... ...los gigantes... ...buscando los azúcares... ...para el mejor pulque... ...bueno... ...bueno, el agua mía... ...y este... ...entonces... ...este... ...iba Papánsin caminando... ...caminando... ...y este... ...y en eso... ...encontró un agujero en un maguey... ...y ya lo vio... ...y dijo... ...órale, ¿qué hay aquí, no? ...y ya vio... ...el líquido... ...y entonces se fue con Xochitl... ...y su hija muy bonita... ...y fue con el último... ...el último rey... ...tolteca... ...tecuananzi... ...y les llevó... ...la jícara... ...haz de cuenta que tú eres Xochitl, ¿no? ...eh... ...y les llevó su jícara... ...llena de... ...dicen miel algunos, ¿no? ...ah... ...llevaba el agua miel... ...pero llevó con este rey... ...y pues ya el rey... ...buy... ...se tomó... ...muy sabrosa, muy sabrosa... ...pero muy sabrosa la hija, ¿no? ...que venga y que me traiga más... ...y pues ya llevó... ...más agua miel... ...y ese líquido ya se quedó... ...en el reino ahí... ...que no se llamaban reino, pues... ...y este... ...ya se convirtió en la famosa reina Xochitl... ...¿verdad, Xochitl? ...y ya... ...les presento... ...todos los artistas del cadenario Magallero... ...¿verdad, Xochitl? ... Oye, Coric... ...este... ...sí, ahorita si quieres... ...seguimos platicando de los artistas... ...no queremos que se nos... ...que se nos vayan... ...este... ...algunos... ...comentarios y saludos que han... ...que han hecho aquí... ...la gente que nos está viendo... ...manda saludos... ...Luis Salgado... ...del... ...del Museo del Pulque y las Pulquerías... ...este... ...está también... ...Gap... ...Aguimón... ...saludos... ...y saludos a Bongo... ...el compañero... ...también... ...a Martín... ...Martín Pichardo... ...también manda saludos... ...desde Zacatlán... ...Los Manzanas... ...prontos estaremos por allá también... ...este... ...Carina... ...Reyero Rosales... ...también desde Cholula... ...nos saluda... ...y acá... ...Jorge también... ...que hace rato... ...me distribuyó... ...unos pulquitos por acá... ...el buen Jorge... ...pero... ...bueno, no sé si... ...elguno de mis compañeros... ...quiera comentar algo... ...una pregunta o algo... ...para ir... ...estellando esta... ...esta charla... ...sí... ...este... ...bueno, ¿sí me escuchan? Sí... ...sí... ...qué tal Corina... ...pues ahorita revisando... ...la retrospectiva del libro... ...y toda la... ...la estructura y demás... ...me llama mucho la atención... ...la parte de la hacienda... ...de San Bartolomé del Monte... ...que como... ...pues tú has tenido oportunidad... ...de visitarla... ...en más de una ocasión... ...recuerdo... ...pues... ...alguna... ...algún par de... ...anécdotas... ...pues... ...emotivas e interesantes... ...que tienes alrededor de... ...de ella... ...nos podrías... ...platicar un poquito más... ...de... ...de San Bartolomé del Monte... ...y tu experiencia en ese lugar... ...tan emblemático... ...en la historia del pulque... ...ah... ...sí... ...pues de todo... ...este... ...le agradezco mucho... ...a Don Ricardo del Guerrazo... ...por haberme permitido... ...estar ahí... ...este... ...que fue la principal persona que... ...se me... ...no entendía... ...por qué me quería quedar ahí... ...pero este... ...me dijo... ...vaya, quédate... ...y... ...gras a... ...a Martín... ...estachiquero... ...este... ...alvenado, su hermano... ...Bernardino... ...que este... ...pues también... ...siempre viven buenas personas conmigo... ...¿no?... ...y me acuerdo que una vez fui a la fiesta de... ...Don Ricardo del Razo... ...que cumplió... ...como 90... ...89... ...95... ...quién sabe... ...siempre aumentaba la edad... ...¿no?... ...nunca supuestamente consención... ...pero este... ...y sí... ...una vez estuvo fuerte... ...bueno... ...de las primeras veces que me quedé... ...me acuerdo que... ...sí... ...de las mejores aguamiles que he probado... ...en San Bartolo... ...la verdad... ...de las maquilleras más grandes que he visto... ...de las maquilleras más bonitas... ...y me acuerdo que este... ...siempre me tenía que poner bien buza... ...porque... ...el Tinaca lo tenían cerrado... ...¿no?... ...entonces cuando... ...ya cuando estaba haciendo la investigación... ...que gracias a don Ricardo... ...estuvo bien chistoso porque... ...juego con mis amigas... ...con Alegrut y Catalina... ...que llegamos allá... ...a la hacienda... ...y estaba... ...este... ...en Tlaxcal... ...recargado en la puerta... ...y le pregunté... ...bueno, está este... ...el busco del señor Ricardo del Razo... ...y me dijo... ...estoy no acá... ...yo soy... ...y yo ahora... ...le mucho gusto... ...buenas tardes... ...no sé qué... ...queríamos ver el Tinacal... ...y todo... ...y pues ya nos llevó al Tinacal... ...y este... ...ya luego me dijeron que no era él... ...¿no?... ...don Ricardo del Razo... ...ya luego conocí a don Ricardo del Razo... ...y una de las cosas... ...este... ...que sí me acuerdo de él... ...era pues bien grandote él... ...¿no?... ...cómo se movía su cuerpo... ...es como se movía otra vez... ...chucu, chucu, chucu... ...ese, ¿no?... ...no, pero como... ...andote pesado el señor... ...siempre... ...con su sonrisita picada, ¿no?... ...y entramos al Tinacal... ...y me acuerdo como... ...agarró la... ...famosa chalupa de madera... ...y entró... ...se acercó a una tina... ...y movió la... ...la espuma... ...y agarró tantito... ...tomó... ...no se lo pasó... ...lo saboreó... ...escupió... ...y salió una bolita... ...así... ...pac... ...explotó bien bonito, ¿no?... ...y entonces... ...y golpeó con la chalupa... ...la tina para decir... ...este ya está... ...que vaya de barrido, ¿no?... ...y ya luego me decía... ...que este... ...que tenía que tomar... ...cinco vasitos... ...eran unos vasitos chiquitos ahí... ...que tenía que... ...que de ley eran cinco vasitos... ...en el Tinacal, ¿no?... ...ya iba con el tercio... ...y ya mejor me dice... ...wey, ¿eh?... ...la pierna, ¿no?... ...y la pierna por allá, ¿no?... ...y este... ...pues sí, muy... ...porque me había probado... ...de los más fuertes, ¿no?... ...y entonces, este... ...bueno... ...bien padre de la venta... ...sí era muy respetuoso, ¿eh?... ...y este... ...dije, bueno... ...cómo que lo conocí a sus ochenta y tico... ...ocho y noventa... ...y no a sus... ...cuarenta, cincuenta, sesenta, ¿eh?... ...porque dice que tenía más de cincuenta hijos, ¿no?... ...pero muy buena onda de la venta... ...y entonces, este... ...me acuerdo que... ...en una de las ocasiones que me quedé... ...este... ...sí me llevaban mis bolsas para coser y todo... ...y mi semita de... ...de... ...de Puebla... ...y mi aguacatito... ...y como pues me querían familia de... ...de los del raso, pues siempre todos me cuidaban, ¿no?... ...me acuerdo que estaba un señor que se llamaba... ...el señor Alejandro... ...y tenía su rifle... ...y cuidaba toda la maguellera... ...y entonces, este... ...me subía al techo de la hacienda... ...a mirar cómo se veía toda la extensión de la tierra... ...este, las maguelleras... ...todos los montes... ...y que veo al señor Alejandro allá abajo, ¿no?... ...mirando con su rifle... ...yo estaba a punto de gritarle... ...pero dije, no, nunca... ...mejor ni le grito... ...capaz que me... ...acá me da un pinche de disparo... ...a mí también, ¿no?... ...ya, pues el señor muy así en su onda, ¿no?... ...entonces ya... ...ah, y con Martín... ...me acuerdo que... ...como se levantaba a las seis de la mañana... ...cuando yo me quedaba allá... ...hace la investigación... ...pum, me tenía que levantar a las seis de la mañana... ...y salir con ellos... ...amaneciendo para ir a ver raspar... ...y me acuerdo que me subí en el burrito... ...y me iban llevando... ...y veía como el aguamiel rebotaba... ...en las castañas... ...el sonido... ...de cómo raspaban... ...que se iban por allá... ...que se iban por allá... ...cómo se chupaban con el acocote, ¿no?... ...y entonces ya cuando ellos se iban... ...ya me quedaba sin pulque, ¿no?... ...entonces sí me aprendí a llevarme... ...mi recipiente de barro... ...y aprendí a tener de ese pulque fuerte, fuerte... ...y luego echarle una pequeña cantidad de aguamiel, ¿no?... ...y esperarme cuatro horas, más o menos... ...para que saliera ese pulque... ...que le digo que el mejor pulque es ese pasadito de la orgasmeada... ...ahí fermentar... ...¿no?... ...entonces hubo unos pulques que me echaba ahí... ...bien ricos y este... ...pero si ya se iban... ...ya no me tocaba, ¿no?... ...pero regresaba en la tarde... ...entonces ya en la tarde volvía a estar ahí... ...con ellos... ...no me quedaba así que dijera así... ...me hubiera gustado quedarme en... ...hago un barrio tiempo para... ...hasta raspando a maguey... ...no yo nunca tuve la oportunidad... ...pero de esas veces que sí en la mañana... ...y me acuerdo mucho también de enseñar a Alejandro porque... ...de esas veces que me quedé... ...y que tuve la suerte de tener mi pulquito... ...y entonces estaba yo tomándome el pulque... ...ahí afuera, cosiendo unas bolsas, así... ...y de repente él me dice... ...no, pues ya se está oscureciendo... ...este... ...¿no gustas pasar al cuarto?... ...yo, ah, pues sí, sí... ...me metí con él a su cuarto... ...y me puso una sillita ahí... ...y yo estaba con mi sillita... ...con mi pulquito... ...con mi panecito... ...y le estaba contando... ...no sé cuántas cosas le contaba... ...ahí de sentado... ...con su rifle en la mano, ¿no?... ...con su rifle... ...y este... ...y le contaba, le practicaba... ...le blablabla... ...y así ya estaba... ...se cabeceando... ...y este... ...y yo dije... ...no, pues ya creo que me voy a tener que ir, ¿no?... ...y este... ...ya, porque me dejó pasar... ...porque como estaba también cosiendo... ...ya estaba yendo la luz... ...estaba en medio de la entrada... ...de la hacienda muy bonita que es... ...y entonces este... ...ya no había luz... ...entonces ya adentro estaba... ...yo cosiendo... ...y platicando... ...y medio comiendo... ...y así me la pasaba... ...y entonces ya cuando vi que ya me tenía que ir... ...ah, no, pues como a mí eso... ...buena noche así... ...me salí... ...híjole... ...no puedo olvidar de la impresión que me dio... ...ver en la noche... ...la hacienda así... ...gigante en medio de la oscuridad... ...y el cielo estrellado así... ...y yo veía como mis pulques... ...solita... ...y le dije... ...oye, sí se ve... ...cabrón, ¿eh? ...y me dice, sí, ¿verdad? ...y pum... ...que estoy a la puerta y me deja... ...en completa oscuridad... ...caminando hacia la hacienda... ...caminando, caminando... ...así sentí que me iba a tragar la hacienda, ¿no? ...pero esas veces que dije... ...oh, sí me impresionó ver... ...estar ahí en esa hacienda gigante... ...pensando en todo lo que había pasado ahí, ¿no? ...buena, a veces es padre esa... ...otra de las que también, este... ...me impresioné mucho fue que... ...después de una fiesta de don Ricardo... ...tenía, me acuerdo que estaban todas las bebidas en la mesa... ...era una mesa larga, larga, larga... ...y había, pues... ...habían tequilas y coñac y brandies y refrescos... ...y ahí estaba... ...en una jarrita de plástico... ...el pulque... ...así, el pulquito... ...todos, tres jarritas, ¿no? ...ahí estaban... ...no, pues... ...un pulque de calidad... ...todavía me la pasaba tomando pulque, ¿no? ...y este, y ya luego cotorreábamos y bailábamos... ...y total, me quedé esa noche... ...y me acuerdo que al día siguiente, ¿no? ...sentía que el pie me brincaba el ritmo de mi corazón... ...y ya dije, no, no me puedo ir, ¿no? ...me dice, no, pues este... ...me dijo Martín, tómate otro pulquito... ...no, pues me tomé otro pulquito... ...y ya, ya era como si me hubiera regresado a la fiesta, ¿no? ...ya no me quería ir... ...y luego que le dije a don Ricardo, oye, este... ...me puedo quedar otra noche... ...eh, no, sí, quédate... ...me acuerdo que esa noche estuvo fuerte porque... ...este... ...en la noche... ...yo no sé si dicen fantasmas de perros, pero... ...me acuerdo que me encargaron que cerrara la puerta de... ...que cerrara... ...eh, que cerrara la puerta, ¿no? ...bueno... ...total que me habían dejado unas cadenas... ...ahí, quién es, me acordaba de para qué eran... ...y este... ...y me quedé en un cuarto largo, muy largo, con muchas camas... ...y no me acordaba para qué era ese candado, ¿no? ...y me dijeron... ...ah, me dijeron, me pidieron de favor que cerrara las ventanas... ...entonces en la noche había luna, había tormenta... ...todo perfecto, ¿no? ...ya con el pulque... ...y voy caminando por el pasillo, por ahí hasta las ventanas... ...y de repente voy viendo el piso empedrado... ...dónde era el calabozo... ...dónde estaba la fuente... ...la frase que dice que el que persevera alcanza... ...de Torres Adalí... ...entonces de repente me hice así como consciente... ...de que realmente estaba en un lugar que tenía como 400 años, ¿no? ...y este... ...claro que en el tiempo que lo tuvo de Torres Adalí... ...no era en ese tiempo, él le... ...me parece que la tuvo como en 1880, ¿no? 1880, sí... ...y este... ...pero esa hacienda es muy vieja, ¿no? ...parece que es de 1600, ¿no? ...me hizo pensar en tantas cosas que... ...que habían pasado en esa hacienda... ...dije, no, no voy a pensar en eso... ...porque ahorita me va a dar algo, ¿no? ...y ya... ...esto me acuerdo que fui a la ventana... ...y me paré en la ventana y en el balcón... ...y veía la distancia en la entrada de toda la... ...la arbolada... ...de la puerta forjada hasta de fierro, así... ...y me hizo sentir realmente el poder del hacendado, ¿eh? ...seguye, esta hacienda así con tanta, tanta fuerza... ...con tanta historia... ...sí, sí, sí... ...y entonces, este... ...y me acuerdo que ya regresé a dormir... ...y en la noche antes de dormir... ...escuchaba el gruñillo de un perro... ...y cuando de repente me había dado cuenta que... ...pues que ese perro estaba en el cuarto conmigo, ¿no? ...y no sé, despierto y volteo... ...y vi la silueta de un Doberman... ...yo por un instante creí que ya me iba a venir... ...y brincar a mí ese Doberman... ...yo dije, no, no sé, pero no está ahí, ¿no? ...y no, no estaba ahí el Doberman, ahí... ...no creo que les conté a... ...al venado y a Martínez, conté de ese Doberman... ...y me dijeron que ya habían escuchado historias... ...de un Doberman que bajaba las escaleras... ...yo no sé, ¿no? ...pero esas historias fuertes de... ...de ahí esa hacienda, por ejemplo, también... ...caminé a sus alrededores... ...y me encontré con una marca de la... ...de la fecha de... ...un recuerdo de Porfirio... ...Porfirio Bonilla... ...que luchó con los zapatistas para defender este... ...bueno... ...la recuperación de las tierras... ...y los derechos de los peones... ...y todo esto, y pues él murió en esa hacienda... ...murió cerca... ...puede ser que se fue a esconder entre el maíz... ...y una señora lo delató, ya estaba herido... ...y lo sacaron de ahí, pues caminando a los alrededores... ...me encontré la marca de... ...del lugar donde él murió... ...todavía, ¿no? ...toda la historia alrededor... ...está siendo realmente impresionante... ...así me gustó... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...aquí nos mandan más saludos... ...Jorge, Campos, Torres... ...saludó Clis desde Lerma... ...salud... ...este... ...también nos preguntan por acá... ...quién... ...dónde... ...dónde se puede conseguir el libro de... ...somos hijos del maguey... ...o... ...dice Martín que es... ...cuándo la siguiente edición... ...sí, no... ...es lo que... ...que... ...quisiéramos, pero... ...pues ya tenemos los derechos para hacerlo... ...nadás necesitamos... ...el apoyo... ...para lograrlo... ...oja... ...sí están los planes de volverlo a sacar... ...espero no tardar... ...pero sí está el plan de volverlo a imprimir... ...ahora no hay... ...no sé si... ...hay gente que lo he encontrado... ...por Mercado Libre... ...libre... ...creo que está... ...mhm... ...sí... ...oye, y si quieres... ...cuéntanos un poco de los... ...de los artistas que aparecen... ...que participan en tu calendario de este año... ...ah, sí... ...y bueno, y quería también este... ...contarles esa historia también que... ...que no se me quería olvidar... ...de la historia de... ...de Agave... ...de los nombres de... ...que Maguey... ...que luego está esta confusión, ¿no? ...de Maguey... ...que es la palabra popular... ...que es una palabra taína... ...que quiere decir... ...sol de la tierra... ...y es la palabra común... ...y es la palabra Agave... ...que es la palabra científica... ...que lo puso... ...Calfon Lineo... ...que le llamó Agave... ...que quiere decir... ...noble o admirable... ...pero me encontré... ...esa historia... ...que viene de Agavos... ...que parece ser... ...que ella fue pariente... ...de Dionisio... ...de este... ...del dios Baco, ¿no? ...y entonces está... ...muy curioso porque... ...parece ser de que ella... ...pues adoraba el vino... ...o sea, digo... ...¿cómo se le ocurrió a... ...Calfon Lineo ponerle Agave al Maguey, ¿no? ...pero... ...entonces está esta historia... ...donde esta mujer... ...este... ...es pariente... ...y tiene a su hijo que es... ...este... ...que es ahí... ...este... ...el rey de Tebas... ...y que no quiere hacerle el culto a Dionisio... ...y el Dionisio... ...pues ya se va... ...ya se va por toda Grecia... ...a inculcar todo lo del vino... ...y quiere regresar a Tebas... ...y este... ...y él lo quiere impedir... ...y me conté ese texto... ...pues vale... ...dice... ...que penteo... ...no... ...dice... ...que lo que después... ...no lo quería... ...entonces decirle a la gente... ...¿vais a tolerar que un muchacho inerme conquiste Tebas? ...un mancebo afeminado... ...cuyo cabello resuma... ...resuma básamo... ...cuya corona es una guirnalda de hojas de parra... ...que viste oro y púrpura en vez de acero... ...incapaz de gobernar un corcel... ...y que rehúye a toda guerra... ...y a toda pendencia... ...entonces ya llega Donicio... ...y les estoy a cuenta... ...que llega Donicio... ...y pues agarra penteo... ...se hace gigante... ...se hace gigante... ...y pone la punta de vino... ...y le habla a Gave... ...y le habla a Gave y a todas las hermanas... ...que andaban bien puestas de vino... ...y le dicen... ...ahí está... ...el que no quería que trajeran vino... ...entonces llega Gave con todas ellas... ...y empiezan a zangolotear el pino... ...la zangolotear... ...la zangolotear... ...y no lo pueden tirar... ...empezan a rascar las raíces... ...y ya queda bien frágil el pino... ...y pum... ...que lo tumban... ...y que se cae... ...penteo y se levanta... ...le dice... ...mamá, mamá... ...soy yo, soy yo... ...pero pues no lo puede reconocer ella... ...no lo puede... ...y Agave no lo reconoce... ...y entonces es como una especie de ninfa... ...que cuidaba a Donicio cuando era niño... ...y entonces en ese momento no lo reconoce a su hijo... ...y según la historia que encontré... ...se que llega y que lo agarra de un brazo... ...y que le arranca el brazo... ...y que llega a otro y que le arranca el otro brazo... ...y que luego llegan y les prenden la cabeza... ...y que la ponen en una estaca... ...y traen a la cabeza de penteo por todos lados... ...esa historia de Agave, caray... ...que así le pusieron al maguey... ...y bueno... ...entonces Agave también que resulta que es este... ...que es este... ...que tiene relación con una bebida fermentada, ¿no? ...los voy a presentar entonces a los artistas de... ...completo de calendario... ...magueyero... ...toshli... ...se va a coser aquí arriba... ...aquí está... ...el trabajo... ...de Felipa... ...de Cholula... ...esa arena... ...y que se llama Yahuel... ...con tecutli... ...y en esta frase que dice... ...del maguey nunca vamos a perder... ...de Bulmaro... ...del rancho... ...los compadres... ...de ahí de Hidalgo... ...cerca de Calpuralpan... ...Felipa Simón... ...ay... ...vaya hueá el que hice... ...en la pulquería... ...del triunfo de las palmas... ...con su conejo... ...basada en los códices... ...y viene con esta frase que dice... ...la importancia cultural y económica del maguey... ...tiene pocos rivales... ...es una planta que da realmente muchísimo... ...todos sus... ...usos... ...aquí está el trabajo... ...de Carlos Palomares... ...saludos a Carlos Palomares... ...en San Luis... ...es de Maguey Venado... ...es una zona productora de pulque... ...y de mezcal... ...y viene con la frase... ...majestosos y verdes magueyes... ...cuántas veces os oigo contar... ...uestras viejas historias de reyes... ...algunas tan tristes... ...que me hacen llorar... ...más a ver en mayo... ...y... ...eddy Martínez de Oaxaca... ...saludos a Edi Martínez de Oaxaca... ...aquí puso dedicado al mezcal... ...la vida del mexicano es tranquila... ...empieza con sotol... ...y termina con tequila... ...el trabajo de la colección de... ...Javier Gómez Marín... ...una fotografía antigua de un cultivo de... ...maguey probablemente... ...bueno, seguro es un angustifolia... ...y dice la frase... ...con magey y campo... ...no hay caballo manco... ...un diorama de Carmen... ...saludos Carmen... ...me escena de una pulquería... ...es una cajita muy bonita... ...Carmen Mendoza Cámara... ...que es un actor con pulque... ...con mucha sabrosura... ...dale un trago a José Luis... ...que beba de ese mezcal... ...pa' que se sienta feliz... ...ahí les enseña el trabajo de... ...Armando Brito... ...México de Cuernavaca... ...o frase... ...quien no ha visto una botella de mezcal... ...con su gusano... ...no sabe lo que es ver el universo... ...con un espíritu dentro... ...ahí al trabajo de Isaac Hernández... ...la frase... ...la canción... ...grabe en la penca del magey... ...tu nombre tradicional... ...a partir de una... ...es... ...en... ...el monte... ...este... Pero chúpale al maguey, pero chúpale al maguey, chúpale, que salga rica miel. La fotografía de Fernanda Robinson. Ahí vemos el Ixtle. La señora de Miquilpan, ella se tejió. Con el que dice que quiere que la entierren. El Ayate. Saludos a Fernanda Robinson. Ya viene la frase, que me entierren en la sierra al pie de los magueyales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. Diciembre es el trabajo de Sergio Durán de Apan. Saludos a Sergio Durán. Es una escena de ahí de Apan. De hecho, dice que el valle de allá atrás, ya hay una fábrica de cerveza. Y viene con esta frase linda de Jujísimo Oscar Chávez. Para soportar las penas que dan sexenios de bueyes, el pueblo tiene el refugio que le brindan los magueyes. Ya está. Este es el onceavo calendario. Con la gente que patrocina. Oye, Cori, ¿y dónde podemos conseguir ese calendario? El calendario pueden conseguir, bueno, en el momento que abran la pulquería, el museo de pulquerías, también en la guayaba. Este, pero pues ya, creo que acá es casi, este, estaba en el sótano, se dejó ya, ya salió todo ahí, en la librería profética de Puebla. Pero ya ven que ahorita ya estamos con la pandemia. Ya muchos lugares están cerrados, como el restaurante Cotlique Pachamama en Cholula. También nos pueden pedir por acá. Muy bien. Oye, Cori, ¿qué otros planes tienes para el futuro? ¿Qué sigue? ¿Qué otro calendario sigue? ¿Qué otras cosas tienes ahí, este, a la puerta? Sigo con los calendarios, tengo, este, ganas de volver a sacar el libro Somos Hijos del Maguey, actualizado. Con toda la gente que he conocido, con todos los artistas que he conocido. Y, este, ya no es el, ya no puede ser el mismo libro. Y, este, tengo algunos proyectos con el tren también. A ver, todo va, va lento. Sí, que esperemos que se, que se hagan muy pronto, ¿no? También nos manda saludos Jorge Campos Torres, desde Lerma. Saludóctlis, a Corina y a Tochtli. Muy buenas vibras, manda, manda Jorge Coche. Y, también, Luis Solís, te manda, nos manda saludos desde Querétaro, Querétaro Roots. Y, bueno, a mí también me gustaría comentar, estaba pensando en lo que platicábamos con Raúl Guerrero, acerca de la importancia de la producción del conocimiento y de todo lo que se genera alrededor de la cultura del maguey. Entonces, a mí me gustaría también hacer un reconocimiento a Corina, porque ella hace una labor de generar conocimiento, pero desde la parte creativa, desde la parte artística, desde sus calendarios, el trabajo tan importante que hizo en Las Palmas, como mencionaba Ulises, y todo este trabajo artístico que ha generado también alrededor de los calendarios, invitando a muchos artistas, a muchos creadores. Entonces, creo que es muy importante este trabajo también, porque el trabajo creativo ha acompañado también siempre al pulque, a las pulquerías, recordemos la pintura que se hace en los murales, el ingenio y la creatividad que se requiere para los nombres, para los albures, para todo lo que gira alrededor del pulque. Entonces, a mí me parece importante reconocer la labor que hace Corina en ese sentido actualmente, con toda la cultura del pulque. Realmente, Nelly. Es que lo pone en circulación, vaya, ¿no? Es algo que se vuelve un verdadero redondel, ¿no? Porque no forma parte de algo que quede estacionado, a lo mejor dentro de un museo, quede ahí estático, ¿no? Realmente se le está dando frescura, y bien lo habíamos dicho, que, por ejemplo, las pulquerías fueron pioneras en una cuestión mercadotécnica, en la actualidad, como muchos de los temas de la cultura nacional que se asocian al pulque, pues están más vivos que nunca, ¿no? Y repito, no me gusta usar esa palabra, pero rebasa el folclor. Es algo bien interesante, que, por ejemplo, las cerveceras han vuelto a redescubrir de una forma muy reciente, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de Corina en ese sentido aún tiene un valor plus, ¿no? Que es efectivamente, como bien lo dice Nelly, partió también de una investigación. Yo, la verdad, también quisiera, de manera personal, colectiva, felicitar a Corina por su arduo trabajo, ¿no? Creo que si algo le mete a ella siempre, pues es pasión y amor, ¿no? Gracias, gracias. Sí, también mencioné que Corina escribió la parte de la semblanza de nuestro libro en, lo recuerdo, por venir, los pulquerías de la Ciudad de México, que justo con estos tres personajes que nos han acompañado en estas charlas, Raúl, Guerrero, Javier, Corina, pues ellos escribieron la presentación, el prólogo y la semblanza del libro, y les agradecemos. Esperamos contar con más proyectos en los que colaboremos. Como platicábamos con Javer y con Raúl, pues esta familia pulquera ha ido creciendo durante todos estos 10 años que nos hemos conocido y hemos estado colaborando. Pues ahí, Corina, desde Morelos, este, muchos amigos desde otros lados, desde Jalisco, de San Luis Potosí, desde Veracruz, desde Mérida también, desde Monterrey, de, obviamente, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, de la Ciudad de México, del Estado de México, de muchos de estos lados que se van sumando, que vamos haciendo una geografía a nivel nacional, una geografía pulquera, y pues esperemos que, que, pues que siga creciendo, ¿no? ¿Tú cómo ves, Cori, el futuro de esta geografía pulquera y de la cultura? ¿Crees que se pierda o crees que se, este, fortalezca? Pues digo que se fortalece, bueno, este, ya veo, uno que es, este, no te da miedo de repente que... Creo que estamos teniendo problemas de... ¿Se entrecorta el audio? Audio cortado. A ver si... A ver si... Sí, como que se entrecorta un poco el audio, pero a ver, creo que ya, Cori, a ver, si quieres, si quieres continuar. A ver, creo que... Estaba pensando que... Que sí es importante acercarse al campo para tener la conciencia de lo que se está bebiendo, porque de repente si llega mucho pulque, mucho pulque, mucho pulque, y ves que no se está plantando tanto, o que ya no hay tantos trachiqueros, aunque, bueno, se ve que ya va más para arriba, ¿no? Hay más gente dedicada a raspar, pero de repente sí da un poco de miedo de decir, hay que realmente saber lo que estamos bebiendo, porque está de terror ese pulque adulterado, pulque con sacarina, si realmente el pulque es una bebida que pueden tomar los diabéticos, es muy nutritiva, tiene hierro, hay contra la anemia y cosas así, entonces los pulques adulterados, pues sí son un problema grave, como cualquier cosa que resulta adulterada, entonces sí, hay que salir al campo, hay que ir con la gente que lo produce, hay que degustarlo, en todas sus variedades, en todos los tipos de magueyes pulqueos que lo producen, en las diferentes zonas, en lo que es más tlachique, que está más amarillito, que está más ácido, que está más dulce, que está más baboso, bueno, no voy a decir, no voy a ir a la palabra baboso, ¿verdad? Más cuerpo, pero como ser todas las variedades del pulque que existen, para que cuando estemos en la ciudad, en las ciudades donde estemos pulquerías, sepamos lo que estamos bebiendo, para que tengamos productos de calidad, y creo que es lo que todos estamos buscando, de ver algo que realmente, pues, que es lo que buscamos, que no nos vayan a cambiar por algo que no es, entonces de repente, estar conscientes verdaderamente de lo que bebemos, ¿no? Eso. Creo que eso que mencionas, Corina, es muy, muy, muy importante, creo que como consumidores del pulque, también debemos educarnos, y debemos de tener una conciencia, como mencionas tú, del origen del pulque, viene del campo, viene de una sabiduría ancestral, viene de una serie de prácticas y saberes que son milenarios, y que nosotros como consumidores debemos valorar y conocer, y creo que también es importante, la cuestión de educar el paladar, y aprender a reconocer un buen pulque, y aprender a reconocer qué es lo que estamos consumiendo, qué es de calidad, para que, pues, no aceptemos cualquier bebida, y nosotros mismos como consumidores no fomentemos, pues, la fabricación de estos pulques sintéticos, o del uso de estos ingredientes que, que adulteran la bebida, y que terminan además modificando su sabor, ¿no? Entonces, sí quiero recalcar que, la importancia de esto que mencionas tú, que creo que nos toca a nosotros como consumidores. Sí, 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 pero el otro día me acuerdo que me quedé pensando de este, un amigo que me dijo, mira, ve, estoy tomando este pulque, y me dijo, yo no puedo tomar cualquier bebida, como que me dio cosas de que no supe realmente, su dulzura era de aguamiel, o ya tenía algo, ¿no? Entonces, pensé en eso, una persona, se puede, se hace bien, y no se hace bien. Creo que, creo que otra vez tenemos problemas de, de, de audio con que se entrecorta, a ver, este, a ver si, a ver si quieres, Cori, puedes, puedes continuar. Así que decía que, que me daba mucha tristeza, tristeza pensar que si una persona, sabe que puede consumir pulque porque no le causa mal, porque es diabético, y entonces que puede consumir, le hace mucho bien tomar pulque, se me hace muy triste que lo engañen, y pues ya, tengas, aquí estamos, porque estamos asombrados, tomando cosas muy dulces, ¿no? Siempre, con Coca-Cola, de Coca-Cola, 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 y atrás, hacia, es el gusto, de las cosas como son las plantas, ¿no? Entonces ya no es, que échale tanto azúcar, o tantas cositas artificiales, porque artificial sabe rico, natural, entonces, este, hay que recuperar por lo natural, reconocerlo, y saber que, que si un pulque que, o sea, que pueda una persona beber pulque, las personas que lo producen, las personas que lo venden, ser lo suficientemente respetuosos y responsables, de que si una persona puede tener diabetes, no le puedes estar echando, este, sacarina, o al menos dile, ¿no? Porque a mí me dio mucha tristeza, esa persona que decía, estoy tomando algo que me hace bien, pero yo no estaba segura del, del azúcar que el pulque tenía, ¿no? De su dulzor. Bueno, y pues así, hablando también de esta parte, de producción, pues en este caso, cuestiones negativas, como lo hace el pulque adulterado, y demás, pues aprovechando un poco, tu vasta experiencia, Corina, has recorrido gran parte, de la geografía pulquera, tanto de producción, como de consumo, pues platícanos, de esos lugares entrañables, que pues tú, recomiendes, híjole, este pulque, vale muchísimo la pena ir a probarlo, vale muchísimo la pena ir a buscarlo, platícanos de, pues cuáles serían, esos lugares que, pues que son inolvidables para ti, en cuanto a, a producción de pulque, a consumo de pulque, recomiéndanos unos buenos lugares, que tú hayas conocido. Pues uno de los que me acuerdo mucho, este, que ya tiene rato que no veo, es este, es Don Vale, allá por Guamantla, Tlaxcala, y él, este, o sea, él produce su semilla, entonces sí, es un pulque que, wow, no, este, nada más que sí, no sabía cómo llegar, porque también me han llevado, pero los pulques de Guamantla, ustedes pueden ir, este, a la hacienda Soltepec, este, y preguntar ahí, a ver si ellos saben cómo va, cómo está Don Vale, él tiene su tinacalito, con sus carrizos de maíz, y produce su semilla, y eso, lamentablemente es un señor grande también, este, también ese pulque de Las Lajas, que conocí desde San Martín Pichardo, ahí en Puebla, este, ahí por Zacatlán de las Manzanas, también era un pulque muy rico, ahí con Don Rafa, también este, este me gustó mucho, también este, el pulque, donde se ha hablado, con este señor, que, ya tiene algún tiempo, pero, este, poco tiempo realmente, que lo he conocido, pero ya tiene algo de tiempo ya, y que me ha dado muchos saludos, toda su familia, Sánchez, este, Bulmaro, allá por Calpulalpan, este, cerca de, de Tecoaque, en el Rancho de los Compadres, también ellos que producen también su miel, esos son pulques que me han gustado mucho, creo que toda esa región, de entre los límites de Hidalgo, Tlaxcala, es un pulque muy bueno, que, que sí me ha gustado mucho, la verdad, tratando de encontrar gente que, que produzca su, su semilla, ah, también los pulques de La Malinche, también esos, han estado muy sabrosos, y de Anacamilpa, también, este, esos pulques también muy ricos, ahí con, la familia, este, Vasquez Olvera, y, bueno, es un pulque muy tierno, pero, familia, este, Taboada, también muy ricos, los pulques, todas esas zonas, vayan por allá. Sí, pues son, es muy, muy diversa la, el sabor del pulque en muchas, muchas regiones, ¿no? Desde el pulque en Saltillo, hasta, hasta el pulque en Oaxaca, este, son en Jalisco, en Veracruz, son muchos, muchos sabores que nos da esta vida, dependiendo de la región, y de, de la mano que los traten, ¿no? Entonces, es, seguiremos ahí, recordemos la geografía, la geografía pulquera, este, pues yo creo que ya vamos cerrando, no sé si, si quieran comentar algo para finalizar esta charla. Naturalmente siempre. ¿Dónde dice, deberíamos, a cualquiera 12? ¿Sepulque que dice Javier de Teocán, no? ¿Cuál es ese pulquito que nos ha dicho Javier, que deberíamos ya conocer? Ah, sí, bueno, hace poco, Siente Huacán, allá por, este, hace poco hubo, hubo una feria en Santa, Santa Tlóstoc, también es, este, es muy rico el pulque de por allá, y, como todavía usan el colambre, los, los, los cueros, en los burritos, ¿no? También les da un sabor, les da un sabor, también especial, en los muchos lados. Ay, oye, sí, Chuy también. Sí, pues parece que, estaba programada su, estaba programada su feria del, de Magay Pulquero, el Tecumapu, allá en Singiluca, en Hidalgo, pero parece que, parece que para junio lo va a ser, esperemos, esperemos que sí, y ya, ya podemos estar por allá, echándonos un pulquito en vivo, en directo. Sí, aparte de él, que también lo tiene en cuero, y todo eso, muy rico, pruébenlo. Pues te damos las gracias, Cori, por esta, amena charla. Qué padre. Este, pues muchas cosas que seguir platicando, este, y ojalá que, sigamos, sigamos trabajando en otros proyectos juntos, en, próximamente, este, y sigamos con este, esta red nacional de dos conejos, sumando a la familia pulquera, para que, para seguir haciendo ruido este día nacional del pulque, que, que, pues cada vez está tomando más fuerza, y, y pues aquí estamos también nosotros para, para seguir aguantando por lo menos otros 10 años más, y, y seguir encontrando a, a la bandita, ¿no? Pulquera, por allá, por todos lados. Sí, que se siempre, que se valore el trabajo de los tachiqueros. Sí. Ludo. Pues bueno, no sé, si no hay otro, otro comentario, este, pues muchas gracias, Cori, por, por tu tiempo, y por, por todo, todas las experiencias que nos compartiste. Gracias, Cori. Gracias, Cori. Pues la próxima, vamos a seguir, todo este mes, muchísimas gracias, Cori. vamos a seguir todo este mes, charlas pulqueras en el tinacal virtual, este, esperamos que, bueno, la próxima parece que nos va, Julio nos va a, a, a compartir una, una, una presentación sobre las pulqueras de Iztapalapa, este, también invitamos a Marco de la Burra Blanca, que da bien para que esté con nosotros, y esperemos que, que la última de las sesiones sea una, una, una sesión virtual con, con colectiva de toda la, la red de dos conejos, entonces, pues por acá les estaremos avisando cuál es la próxima, y, pues muchas gracias a toda la gente que, que estuvo ahí siguiendo la, la transmisión, y, y toda, ahí busquen a Cori en el Facebook, este, ahí busquen, ahí su obra, consigan sus calendarios, y, y pues, aquí andamos, que somos hijos del Magu. Sí, Don Eli. Sí, Docori, gracias. Gracias, es muy bueno. Bye. Bye.